hola gente amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo de en el vídeo de hoy vamos a hacer algo que ustedes me lo van pidiendo hace mucho sonidos de manos sonidos de manos o hands sounds y también mouth sounds antes de empezar con el vídeo por favor no te olvides dejar tu like comentar y suscribirte 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 para más vídeos como este en el vídeo ¡Suscríbete! 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 Relájate 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno amigos, hasta aquí ha llegado el video de hoy, de hoy, de hoy. Espero que les haya gustado, que tengan un lindo día o una bonita noche. Ya nos estamos viendo en un próximo, en un próximo, próximo, próximo video. No se olviden de ponerle like, comentar y suscribirte, suscribirte, suscribirte. Nos vemos, cuídense, adiós.